Fanáticos de la tecnología y amantes del gaming, soy Edu Camps y como todos los viernes acá les traigo algo bien calentito y regordeto para ese desayuno, una recargada morcilla de noticias. Este resumen de noticias de tecnología y noticias de gaming viene super cargado de novedades, con todo lo importante desde el sábado 11 hasta hoy viernes 17 de septiembre. Tenemos varios retrasos en lanzamientos, una hermosa filtración de GeForce Now, el final de la novela de Epic Games y Apple y parece que vuelve la GeForce RTX 2060 pero potenciada. Ni hablar del bonus track que les va a deslocar una sonrisa. Pero no perdamos más tiempo y vamos a darle. Como sé que más de uno de ustedes no puede dormir porque no sabe si va a poder actualizar Windows 11 con su versión piratona de Windows 10, hoy el tío Edu Camps viene a salvarlos. En CD Key Offers van a poder encontrar bocha de keys de Windows 10 y de Office, además de juegos digitales con descuentos, o gift cards con las que quedar bien con la Bendy de la Jenny. Para conseguir una key de Windows 10 Pro OEM solo tenemos que o hacer clic en el link de la descripción o directamente escribirlo en este buscador. Una vez encontrado le damos a comprar y nos va a pedir crear una cuentita si no lo hicimos antes. En esta nueva pantalla van a poder canjear mi cabezón y venoso descuento, CR20. Al ponerlo ya van a obtener un 20% de descuento en la compra de su Windows 10, yo les recomiendo Paypal porque no tiene comisión. Una vez que terminen el pago van a encontrar la key que acaban de adquirir en su user center. Mientras les muestro cómo se activa les cuento que las keys de Windows 10 OEM se activan en un solo motherboard, por lo que pueden cambiar todo lo que quieran de su PC que mientras sigan usando la misma placa madre, la key les va a funcionar y van a poder instalar Windows la cantidad de veces que quieran. Bueno loros, recuerden que si necesitan una key de Windows 10 para actualizar tranquilos a Windows 11 o cualquier software que necesiten, en CDK Offers lo tienen de taquito. Ahora sí, sigamos con el video. Arrancamos la morcilla con un anuncio importante para los amantes de esta saga porque esta semana se conoció que la nueva entrega de Battlefield ha sufrido un retraso. Electronic Arts ha anunciado que la nueva fecha de lanzamiento de Battlefield 2042 será el 19 de noviembre. Recordemos que este juego estaba planeado para el 22 de octubre, por lo que estamos ante casi un mes de retraso. Según confirma el gerente general de DICE Studio, la pandemia global ha generado que sus equipos de trabajo no hayan podido volver a enfocarse en tiempo y forma en el juego, por lo que han decidido retrasarlo para que todo salga como ellos lo planearon. Además confirmaron que a finales de este mes tendremos novedades sobre la beta abierta, que seguramente saldría en octubre, a ver mucho margen no tienen, y debería darnos un vistazo a ver si vale la pena conseguirlo de lanzamiento o esperar que Twitch lo regale dentro de dos o tres años. La Comisión Económica Euroasiática nos vuelve a tirar un centro con nuevas filtraciones. Esta semana se ha conocido que Asus se prepara para lanzar nada menos que 16 motherboards con el chipset Intel Z690 para los próximos CPUs Intel Alder Lake. Según se puede ver por los nombres de estas placas, los modelos tope de gama, los Asus ROG Maximus, solo ofrecerán soporte para memoria RAM DDR5. Este dato surge de que las mothers de entrada cuentan con dos modelos cada una, por ejemplo la Prime Z690P y la Prime Z690P-D4, lo que indicaría que tendríamos variantes que funcionan tanto con memoria RAM DDR5 como con memoria DDR4. Si esto se cumple, por lo menos en el lado de Asus, dado que no hay certezas de otros fabricantes, sus mothers de alta gama estarían dirigidos únicamente a los usuarios que tengan el bolsillo para hacer un cambio completo de su equipo, CPU, mother y también memoria RAM sin poder reaprovechar estas últimas. Toca otra de gaming, pero un toque más feliz porque se confirmó la fecha de la beta abierta de Age of Empires IV. Xbox Game Studios, Relic Entertainment y World's Edge anunciaron que Age of Empires IV tendrá una beta técnica abierta desde hoy hasta el 20 de septiembre con el objetivo de probar la capacidad y estabilidad de los servidores. Esta prueba será gratuita y estará disponible para todos los jugadores que quieran darle, tanto en Steam como en Xbox. En el primer caso se podrá solicitar acceso mediante el botón de solicitar acceso en la página de Steam y en el segundo se podrá acceder a través de la aplicación Xbox Insider Hub en PC. Simplemente revisen la pestaña de preview de Age of Empires IV para descargar la compilación para esta prueba de estrés técnico y una vez descargada pueden darle sin problemas desde hoy hasta el lunes. Recuerden que en esta prueba lo que se busca es reventar los servidores al meter la mayor cantidad de jugadores y poner a prueba todo el sistema de matchmaking, lobbies y sistemas adicionales. También será una buena ocasión para viciarlo antes del lanzamiento y ver si nos corre bien o si seguimos jugando al Age of Empires II HD Edition que cuando hay mucho quilombo me pega unos tirones. Toca una filtración de Intel que refuerza lo visto en la morcilla pasada. Si recuerdan el viernes anterior les conté que se habían conocido algunos precios de los próximos procesadores de Intel, los Alder Lake en una tienda de Holanda. Bueno esta semana se han filtrado los números pero ahora de Estados Unidos y estamos básicamente ante el mismo rango por lo que sería una confirmación de los precios finales de los tres CPUs que el equipo azul lanzaría a finales de este año. Según se puede ver en las imágenes el nuevo tope de gama, el Cori 9 12900K, costaría unos 605 dólares y el Cori 9 12900KF, que es el modelo con overclock pero sin gráfica integrada, saldría a unos 579 dólares. Por su parte el Cori 7 12700K que saldría a competir con el Ryzen 7 5800X saldría a unos 420 dólares, mientras que la versión KF lo haría por unos 395 dólares. El último CPU que Intel lanzaría este año sería el Cori 5 12600K que saldría a unos 285 dólares y 263 el 12600KF. Lo que no se conoció lamentablemente fueron los precios de los modelos no K, que suelen ser un poco más económicos al no tener posibilidad de overclock. De estos precios y de los filtrados anteriormente se puede asumir que tendríamos un incremento del 5% a un 12% contra la onceava generación, y esto obviamente hay que sumarle un nuevo Mother y para los más platudos nuevas RAM DDR5, y todo a un dólar a 200 pesos, por lo que la jodita no va a ser nada barata. Por si le faltaba algo a este año tan duro para nuestra billetera es que suban de precio los minerales que no podemos nombrar, pero que tan importantes son para esta industria. En estos días se conoció que los minerales raros como el litio han subido de precio, y mucho, generando que todos los productos que requieren de este material, básicamente todo lo que tenga una batería, subirá de precio. Según reporta el medio Nikkei Asia, tenemos una hermosa suba de un 150% contra el mismo mes del año pasado, y esto es únicamente en el litio. Otros minerales raros como el óxido de olmio, el estaño, el neodimio, el óxido de terbio, el cobalto y otros minerales que afectan directamente a la industria del hardware están registrando subidas de precio de no menos que dos dígitos. Dado que China controla el 55% del mercado mundial de la producción de estos minerales y el 85% del proceso de refinado, con sus últimas medidas relacionadas al control de las exportaciones, ha generado un impacto en los costos a nivel mundial. Es más, uno que ya ha subido sus precios ha sido Sonos, la marca de parlantes y audio, con aumentos de entre 10 y 100 dólares. Así que chicos si querían comprar algo es el momento, y si no es una señal del cielo para volver a agarrar los libros y dejarse de comprar idioteses. Los que se levantaron de buen humor esta semana han sido los usuarios de la PlayStation 5, porque ha llegado una de las grandes actualizaciones del año con muchísimas novedades. La primera es la ampliación del almacenamiento interno al habilitar la instalación de un SSD M.2 adicional al que ya viene en la consola. Si bien Sony recomienda una unidad con velocidades de 5 GB en adelante, se puede usar cualquiera compatible, más teniendo en cuenta el precio de estas últimas. Con esta unidad se podrán descargar, mover y reproducir juegos sin comprometer su velocidad de carga. La segunda novedad es el soporte para audio 3D, tanto en parlantes externos como los de la tele, y en los auriculares inalámbricos Pulse 3D. Con el micrófono del DualSense ahora se puede medir la acústica de la habitación y experimentar el sonido en 3D. Además se han sumado mejoras en la experiencia de usuario con una gamebase ampliada, más opciones de personalización, un menú de biblioteca actualizado y controles para el lector de texto en pantalla. Finalmente la última novedad está en la aplicación PlayStation para smartphones, que permitirá utilizar la tecnología PS Remote con datos móviles, es decir jugar utilizando el smartphone pero sin wifi. Claramente que esto en Latinoamérica es un tiro en el pie porque nos consume los datos en 30 minutos. También desde el 23 de septiembre esta aplicación permitirá reproducir los share screen de amigos en los smartphones. Vamos a ver cómo responde Xbox a esta gran actualización, pero es una muy buena noticia para todos los usuarios de PlayStation. Vamos con una cortita de lanzamientos porque Razer sigue estando muy activo con su nuevo joystick Wolverine V2 Chroma. Es una nueva versión de su control para PC y Xbox que ahora incluye switches Razer Mecha táctiles en los botones X, Y, V y A y en el D-Pad para reducir al mínimo el tiempo de respuesta en cada pulsación. Suma también 6 gatillos en la parte superior, más dos adicionales en la parte inferior que se pueden usar como acelerador o freno en juegos de carrera o configurarlos para realizar diferentes acciones según sea el título. En la caja tendremos un reemplazo para ambas palanquitas, una cóncava y otra con superficie plana, un switch para ajustar la distancia de accionamiento de los gatillos principales y obviamente no podía faltar iluminación RGB Chroma. El primer punto negativo es que es un modelo cableado únicamente y no inalámbrico. El segundo punto negativo del Razer Wolverine V2 es su precio, unos 150 dólares. Vamos con un hermoso rumor del equipo verde porque esta semana se conoció que Nvidia estaría muy cerca de relanzar las RTX 2060 pero ahora con 12 GB. A principios de año el portal Videocards había publicado este dato, que dada la situación de la minería y los precios de las criptomonedas, Nvidia estaba planeando relanzar una gran cantidad de tarjetas gráficas RTX 2000 para que los gamers le den un merecido descanso a sus apus. Bueno, tras varios meses de esta noticia, el tiempo ha pasado y Nvidia ha lanzado la RTX 3060 junto con una variante LHR a la que le liberó el Hashrate por error, pero a pesar de estas iniciativas el precio sugerido de venta sigue estando muy lejos del oficial. Justamente por eso Nvidia lanzaría una RTX 2060 basada en la arquitectura Turing. Esta placa de video se conocería como la PG161 y contaría con 12 GB de memoria GDDR6 y el mismo chip TU16300 pero ahora con el sufijo KX. Según afirma este portal, Nvidia les habría pedido a sus socios de negocio que la tengan lista para fin de año, a más tardar en enero, porque prevé que esta escasez de componentes y el auge de las criptomonedas seguirá durante mucho tiempo más. Es por eso que buscaría alternativas para los clientes que no pueden esperar y que quieren cambiar su placa de video sí o sí. Habrá que esperar chicos a nuevas morcillas para ver si hay más datos de este tema o si estamos ante un rumor sin fundamento. Esta semana se confirmó también el lanzamiento de un indie muy esperado por muchos, por muchos gamers masoquistas. Habló de Darkest Dungeon 2 que llegará a la Epic Games Store este 26 de octubre. La secuela del conocido RPG de exploración de dungeons, combate por turnos, estética oscura y un dibujado a mano tan icónico llegará en formato Early Access a la tienda de Epic de forma exclusiva. Según su desarrollador Red Hook Studios, Darkest Dungeon 2 mantendrá el mismo sistema de combate pero se ha mejorado significativamente en cuanto a mecánicas y presentación. Lamentablemente no se ha conocido el precio al que saldrá esta beta paga o si estará disponible en Steam en algún momento o será un exclusivo perpetuo de la tienda de Steam. Vamos con una bien picantona porque según se ha conocido por rumores, la próxima GPU Intel Arc tope de gama rendirá como la GeForce RTX 3070 o la Radeon RX 6700 XT. En estos días se ha filtrado en la red social china Baidu una diapositiva de las nuevas placas de video Intel ARC o ARC. Según muestra esta imagen, para el año que viene Intel presentaría dos modelos de placas de video. La primera, una más básica, tendría un consumo de 75 watts y competiría contra la GeForce GTX 1650 a un precio que rondaría los 200 dólares. Ahora la que vale la pena es la segunda placa de video, dado que según parece, este chip podría funcionar de 175 a 225 watts y cubrir así la gama de rendimiento, siendo equiparable a la GeForce RTX 3070 y a la Radeon RX 6700 XT pero a un precio máximo de 499 dólares. De esta segunda placa se viene hablando hace ya un tiempo con bastantes rumores que la sitúan por ese camino. Intel saldría a competir con una placa de gama media alta comparado con Nvidia, es decir, una RTX 3070, pero cuyo precio de lista de 400, 500 dólares hoy en día está tan distorsionado que realmente una de estas placas en el mercado se consigue a más de 1000 dólares. Esto le daría a Intel un muy buen margen, por lo que incluso lanzándola a 600 dólares podría hacerle mucho daño al equipo verde y al equipo rojo en gaming, teniendo en cuenta sus tecnologías de trazado de rayos y su XCSS, la competencia del DLSS. Claramente que esto se dará siempre y cuando las placas Intel ARC no sean aptas para minar, sino ya sabemos lo que va a pasar. Tocará esperar nuevas morcillas chicos para tener más filtraciones, pero lo que sí se sabe es que estas placas de video se lanzarían en el CES del año que viene y ya sabemos que cuanto más cerca de la fecha estamos, más calientes son los datos. Parece que esta es la semana de los garrones porque además de Battlefield, otro que cayó en la volteada fue Dying Light 2. En un comunicado de Twitter Techland confirmó que la nueva fecha de lanzamiento de Dying Light 2 Stay Human será el 4 de febrero de 2022. Si chicos, lo veremos recién el año que viene. Esta segunda entrega se esperaba para el 7 de diciembre, tras el retraso anterior en mayo del año pasado. Según la empresa el juego ya está terminado, pero en todo este tiempo que resta realizarán pruebas para asegurarse de que no hay ningún fallo y también así poder pulir y optimizar el producto final. Todo para que el mercado reciba como se merece su entrega más ambiciosa. Como en el Dying Light original tendremos un mundo abierto para explorar, combate cuerpo a cuerpo, trampas y parkour contra zombies y varios bichos. Un ciclo de día y noche y obviamente cooperativo para hasta 4 jugadores. Esperemos que Dying Light 2 Stay Human finalmente salga el 4 de febrero de 2022 en PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One y Xbox Series. Todo parece indicar que el antecedente de Cyberpunk 2077 todavía resuena fuerte en el mercado y las empresas no quieren comerse el garrón que vivió CD Projekt Red. La noticia más interesante de esta semana ha sido nuevamente un centro de la gente de Nvidia. Porque un desarrollador ucraniano ha hecho ingeniería inversa a una versión vieja del servicio de GeForce Now y ha encontrado muchísimos datos interesantes sobre nuevos lanzamientos para la Master Race. En esta lista de juegos se han podido ver las remasterizaciones de GTA 3, Vice City y San Andreas, un Batman Arkham Knight remasterizado, exclusivos de Playstation como God of War, Demon's Souls, Ghost of Tsushima y Gran Turismo, y también otros que no han sido anunciados todavía como Payday 3, Sniper Elite 5, Destroy All Humans 3, Dragon's Dogma 2 y uno bien desubicado, Bioshock 2022. Esta es una lista demasiado espectacular para ser real, casi de ensueño parece. Tras esta filtración Nvidia ha dado la cara y le ha confirmado a WSF Tech que la lista es real pero que era utilizada para testeos internos, de forma especulativa y de ninguna manera es la confirmación de la existencia de los juegos allí mencionados. Es decir que por más que estos títulos aparezcan en esta lista no significa que saldrían realmente sino que solamente estaban para hacer bulto y testear la plataforma. Siendo sincero chicos es una respuesta creíble dado que no hay forma que la gente de GeForce Now haya sabido que juegos como Human Fall Flat 2 o The Talos Principle 2 se lanzarán en PC en algún momento. El tiempo dirá cuánto de esta lista era real y cuánto es Xanata, pero de lo que no se duda es que nos hizo ilusionar a todos los gamers de PC. Vamos con dos novedades sobre la novela de Epic Games contra Apple. La primera es que ya tenemos un veredicto sobre esta batalla legal. Según confirmó Tim Sweeney en su Twitter oficial Epic ha pagado 6 millones de dólares a Apple según ordenaba la corte. Según entendió la jueza Epic había violado el acuerdo contractual con Apple por lo que tuvo que pagar el 30% del total de los ingresos en concepto de comisiones por el poco tiempo que Fortnite incluyó su propia pasarela de pago. Sólo entre agosto y octubre de 2020 el Battle Royale generó 12 millones de dólares, lo cual unos 3.6 millones serían para Apple. La cantidad restante se habría recaudado entre noviembre hasta la aceleración del juicio. En síntesis Apple ha ganado un juicio que avala su modelo de negocio y que confirma que no viola la ley antimonopolio, pero no la sacó barata porque en el mismo fallo se indica que todas las aplicaciones tienen derecho a ofrecer y enlazar a otros métodos de pago externos que no sean los de la propia App Store, para poder garantizar así la libre competencia. De momento tienen 90 días para hacer los cambios pertinentes y permitir que los usuarios puedan elegir entre más de un método de pago para lo que compren dentro de cada aplicación. Es decir que ahora a Apple le tocará salir a competir para promocionar sus propios métodos de pago, dado que los externos deberían ser más baratos si se liberan de la comisión que la App Store les exige. Si bien Apple ganó la guerra, salvo que apele la decisión y nuevamente fallen a su favor, es una victoria pírrica porque Epic ha sacrificado a Fortnite a favor de miles de desarrolladores más que dejan de entregar un gran porcentaje de sus ganancias en las comisiones de la tienda. La segunda notita de esta guerra llega del otro lado del mundo porque la Comisión de Comercio Justo de Corea ha impuesto una multa de 177 millones de dólares a Google acusándolo de utilizar su posición dominante en el mercado para obstaculizar el desarrollo de los rivales de Android. El regulador antimonopolio coreano ha decidido que el acuerdo antifragmentación que Google les hace firmar a los fabricantes a cambio de utilizar su sistema operativo Android obstaculiza a la competencia. Desde 2016 este ente ha investigado a Google por las acusaciones de que obstruía a los fabricantes locales de teléfonos inteligentes, como Samsung, de potenciar sistemas operativos desarrollados por sus rivales en favor del suyo propio, Android. Este fallo se da tras la enmienda de la Ley de Empresas de Telecomunicaciones de Corea del Sur, que suma una ley que obliga a Apple y a Google a permitir el pago de terceros en las aplicaciones dentro de sus tiendas. Como ven Epic Games en el papel ha perdido, pero ha allanado el camino para una competencia más justa dentro del segmento móvil. Parece que Intel no será la única que lanzará sus placas de video el año que viene, porque en estos días se conoció que la empresa Changsha Shinsha Micro Electronics o Shinsha Micro, empresa cívico militar creada en 2016, ha desarrollado su propia GPU y lo mejor de todo es que según los rumores, rendiría como una GeForce GTX 1080. Este prototipo todavía está en pruebas, pero una vez que pase la fase de testeo, y si todo sale bien, comenzará su producción en masa. Por el momento estas GPUs no soportan ni DirectX ni Vulkan, por lo que no estarían destinadas al segmento gamer. El modelo más avanzado de estas placas de video chinas es la JM9271, que incluye interfaz PC Express 3.0 y cuenta con un chip con una frecuencia turbo de 1800 MHz, un rendimiento de 8 teraflops y 16 GB de memoria HVM. La segunda plaquita, la más básica, es la JM9231, que podría competir con una GeForce GTX 1050, e incluye interfaz PC Express 3.0 con un chip a 1500 MHz, un rendimiento de 2 teraflops y 8 GB de memoria GDDR5. De lanzamiento, tanto la JM9271 como la JM9231 serían exclusivas de uso militar chino, pero si en un momento se desarrolla el soporte para las API DirectX 12 y Vulkan, seguramente tendremos sus videos de YouTube ViewHuner testeándolas como corresponde. Claramente que la noticia más importante de la semana ha sido el lanzamiento de los nuevos iPhone 13, el Watch Series 7 y el iPad Mini 6. Arrancamos de mayor a menor. El iPhone 13 viene en 4 sabores, iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro y iPhone 13 Pro Max, estos dos últimos con un sistema de cámaras mejorado y pantallas de 6.1 y 6.7 respectivamente. A nivel hardware, los 4 están equipados con el nuevo SoC Apple A15 Bionic, con una configuración de 6 núcleos, 2 de alto rendimiento y 4 de bajo consumo, que promete una mejora de rendimiento de un 50% respecto de su competidor, que no han dicho cuál es. Unos chistosos estos de Apple. Suma una gráfica integrada de 4 núcleos con una mejora de rendimiento del 30% contra este mismo competidor fantasma y con un Neural Engine de 16 núcleos. Estéticamente es muy parecido, por no decir igual al iPhone 12, pero con un notch un 20% más pequeño, cuerpo de aluminio reciclado, resistencia al agua con certificado IP68 y carga rápida de 20 watts. Claramente que el cargador se vende por separado, y también se venden por separado los auriculares, y tampoco permite expandir su almacenamiento interno, pero esto seguramente ya lo sabían. A nivel fotografía tenemos dos cámaras traseras, una lente normal y un gran angular de 12 megapíxeles que puede capturar video a 4K y 60 FPS. El Pro y el Pro Max tienen una tercera cámara con zoom óptico 3X. Todos estarán disponibles desde el 24 de septiembre y arrancarán desde los 700 dólares el modelo mini, hasta los 1600 dólares para el modelo Pro Max de 1TB. Además de los teléfonos, Apple anunció el iPad mini con pantalla de 8.3 pulgadas, almacenamiento de 64 a 256 GB, cámara trasera de 12 megapíxeles, sonido estéreo y un diseño de bordes rectos. Todo movido por el mismo Apple A15 Bionic, a un precio que arranca en unos 500 dólares, hasta los 800 el modelo con 5G LTE y 256 GB de almacenamiento. Finalmente, el tercer anuncio importante fue el de su reloj, el Apple Watch Series 7, que suma una pantalla más grande y con un 70% más brillo que el modelo anterior. Este Apple Watch también incluye paneles curvos y mejoras en su resistencia, como un nuevo laminado protector en pantalla, resistencia al polvo IP6X y resistencia al agua WR50, por lo que en teoría debería aguantar hasta 50 metros de profundidad. El punto flojo sigue siendo su batería, con 18 horas de autonomía pero con una carga más rápida, de 0.80 en 45 minutos. Como les comenté en la morcilla pasada, este modelo llegará con retraso. En su presentación Apple no ha confirmado su fecha de lanzamiento, sino que se comenzará a vender en algún momento de esta primavera, a unos 400 dólares. Todo muy lindo, pero ni aunque trabaje 10 años me puedo comprar un teléfono, un pad y un reloj de Apple, por lo que me tengo que conformar con darles las noticias. Vamos a cerrar la morcilla con dos de Nintendo Switch bien interesantes. La primera es que como por arte de magia, la Switch original, no la OLED, ha tenido una reducción de precio en Europa, y solo en Europa. Hablamos de una baja de unos 60 euros, son 60 cervezas de 1 euro. Con esta reducción la Nintendo Switch ha pasado de tener un precio oficial recomendado de 270 euros contra los 330 euros que mantenían desde 2017. Cuatro años que un producto mantiene el mismo precio, perdonen chicos, escuchar esto es algo increíble para un argentino. Por otra parte la Nintendo Switch Lite mantendría su precio de 200 euros, y la nueva Switch OLED, que llegará en octubre, lo hará a unos 350 euros. Hablando sin saber, quizá la baja sea para sacarse de encima el stock reinante de las originales y que únicamente de ahora en más se consiga la versión OLED. Bueno, lamentablemente si no viven en Europa no van a poder aprovechar esta baja, porque Nintendo no tiene planes de reducir el precio en ninguna otra parte del mundo. La segunda noticia interesante de la Switch es casi para el bonus track. Es que a cuatro años de su lanzamiento la consola híbrida de Nintendo, recién ahora a finales de 2021, suma compatibilidad para auriculares Bluetooth. Si posta, será que no son tan populares en Japón o que en algún momento Nintendo quería lanzar los suyos, pero hasta hoy la japonesa nunca permitió que su consola se conecte vía Bluetooth con auriculares o parlantes para así aprovechar un mejor sonido. Pero con la llegada del firmware 13.0.0 todo eso cambió. Tanto la Nintendo Switch como la Switch Lite tendrán un nuevo menú de Bluetooth en los ajustes de la consola donde se podrá sumar un único dispositivo para la reproducción de audio de manera inalámbrica. Si bien técnicamente la Switch podía ofrecer esta función desde su lanzamiento, tiene limitaciones que Nintendo cree que por alguna razón es ahora cuando esta función merece la pena y no hace cuatro años. Sin embargo, hasta en esto a la Switch le falta potencia porque según confirma Nintendo, si usamos un dispositivo de audio por Bluetooth, la consola quedará limitada a usar dos controladores inalámbricos simultáneamente. Aparte, si los auriculares tienen micrófono este no va a funcionar y si un juego requiere de conectividad WiFi, al conectarse a internet el Bluetooth se va a desactivar. A todo esto se suma que en una cláusula de exención de responsabilidad Nintendo menciona que es muy probable que exista latencia con el audio, que raro Nintendo complicando una función que debería ser lo más simple del mundo. Al final, entre tanto bardo, es preferible seguir usando auriculares cableados y al sobre. Ahora si mis loros, toca la mejor sección de la morcilla de noticias, el bonus track, y vamos de menos a más para dejar lo mejor para lo último. Si vieron mi video de los lanzamientos de este mes sabían que esta semana llegaba el nuevo juego de Bethesda y Arkane Studios, Deathloop. Bueno, parece que en Steam no le fue para nada bien. Como es común en estos lanzamientos AAA, volvemos a tener a un operador entre las sombras, el infame Denuvo. Y como no podía ser de otra manera, Denuvo vuelve a impactar de forma negativa en el rendimiento del juego. Si bien en los reviews Deathloop ha sido valorado como excelente, a los usuarios de PC la jodita del Denuvo no nos gusta un carajo y más cuando rompe el juego. Al momento de hacer este video el juego tiene un 66% de calificaciones positivas y un 34% de negativas y creciendo. Los usuarios se quejan por una mala optimización y mucho tutoring cuando se juega a más de 60 FPS, infinidad de crasheos random y cuelgues o freezes en ciertas partes del juego. Y lo peor de todo es que se dan sistemas super dispares como PCs con Ryzen 7 y una GeForce RTX 3060 hasta con un Core i9 y una GeForce RTX 3080. El chiste es que estos problemas no se ven en PC únicamente, sino que también hay muchos usuarios de PlayStation 5 reportando estos mismos problemas. Recordemos que en su momento Dishonored 2 sufrió los mismos temas de rendimiento con Denuvo, por lo que seguramente el motor void tenga su porción de culpa. Si tengo que adivinar, Bethesda va a lanzar varios parches de rendimiento hasta que como pasó con Resi en nivel 8, en algún momento terminen quitando Denuvo completamente. Momento en que tocará ponerse el parche en el ojo y disfrutarlo como Dios manda. De los creadores de mamá hay un preservativo de dedo en mi GPU y la abuela ejecutó New World y mi PC no prende más, llega pedile los pads térmicos a tu vieja con Jean Claude Van Damme y Guillermo Franchella. Esta semana el usuario de Reddit Kamaloo92 ha posteado una foto de su placa de video sin el compuesto térmico en la memoria y en el VRM. El oro estaba jugando con su Asus GeForce RTX 3080 Ti TUF OC e hiciera lo que hiciera, siempre la placa funcionaba a una temperatura de unos 110 grados centígrados. Tras pasarle la batería de aplicaciones de testeo, no le quedó otra que abrir su placa de video y oh sorpresa descubrió que le faltaban los pads térmicos a un lado de la placa. Este loro cambió los existentes y puso pads nuevos y la temperatura de la memoria bajó a unos 80 grados como máximo. Si siguen estas morcillas de noticias se habrán dado cuenta de que esto está pasando bastante seguido, es más, si entran al subforo de Nvidia en Reddit van a encontrar muchísimos casos de este estilo. Hace unos días otro loro se quejó de que el pad térmico estaba mal colocado, todo corrido y reventado. Parece ser que los chinos la están pasando mal en las fábricas, sea por estrés debido a la falta de personal en las líneas de montaje o porque están metiendo trabajadores con menos experiencia y se mandan más cagadas. De cualquier manera, no solamente que los precios están por las nubes, sino que tampoco sabemos si viene fallada de fábrica, así que el buen appu tendrá que seguir soportando, una porque no tengo plata y dos porque no quiero ser famoso en Reddit por una cosa de estas. La mejor de esta semana, pero la mejor de todas, es la noticia del festejo kamikaze de un jugador de esports. Sucede que el jugador Keika Salt, tras ganar un torneo de Rivals of Aether, se puso a festejar con tanta energía y pasión, pero con tanta energía y pasión que su cuerpo no lo resistió y se dislocó el hombro. Según informan desde Kotaku, el torneo de Rivals of Aether fue parte del evento Riptide que se llevó a cabo en Sandusky, Ohio entre el 10 y el 12 de septiembre y tuvo competiciones de otros juegos como Super Smash Bros. y Splatoon 2. La victoria de Keika Salt fue la frutilla de ese torneo y de esta morsilla de noticias, porque tras dislocarse el hombro en un efusivo festejo, se levantó y siguió agitando. Ya saben chicos, si piensan festejar que ese match les respondió en Tinder con esa misma energía, tengan en cuenta estar preparados en cuerpo y mente, o van a sufrir las consecuencias. Bueno loros, estas fueron las noticias más importantes desde el sábado 11 hasta hoy viernes 17 de septiembre. Como siempre muchas gracias a todos por estar del otro lado, los quiere mucho Edu Camps y no se olviden de mandarle un saludito de mi parte a su prima.